Gracias, dijiste. Gracias. ¿De qué? De los anillos que dejé en tu pelo. De mi firma firmando la distancia para que nos salváramos del fuego. Gracias porque he callado como pidió tu miedo y no corrió saliva y acoracé el deseo. ¿Aún crees en eso, en el caballo blanco y en el trueno? No me agradezcas nunca si no te queda cuerpo, si me pones un trapo, si lloras con la tele. Es tan innecesario, tan violento. Dices gracias y duele, porque la primavera no sabe lo que intentas ni tu voz lo que muerdes. Porque tú dices gracias y yo no escucho gracias, sino vete. Gracias. 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 Gracias.